Este es el cortillado de compañía que ustedes tienen que poner abajo, vamos a ver. Le voy a poner una fotografía. La que vieron. ¿Qué le voy a preguntar? El diagnóstico, la columna, el tratamiento. Y se supone que se le tiene que decir. Poniendo una radiografía, ustedes tienen que decirme ahí abajo. La radiografía. Por cierto, por favor. La mayoría le erró en sus exámenes porque ponía radiografía APE. Pero no me decían de qué. ¿Me entienden? De rodillas. Pero no me decían de cuál. Derecha y izquierda. ¿Me entienden? Entonces usted va a responder. Una imagen. Radiografía ante lo posterior de rodilla derecha. ¿Me entienden? Se observa. Para que ustedes lo vean, para que no se pierdan. Se observa. Trazo de fractura, tensión proximal, diagnóstico. Tanto. Conducta y movilización. Cirugía. Estoy feliz. ¿Me entienden? Pero si ustedes vienen y me ponen así. Renografía APE bilateral. Y así había respuesta. ¿Me entienden? Porque evidentemente tienen cero. ¿Me entienden? Y otra cosa. Errores fotográficos. Yo no puedo aceptar que me escriban hombros sin hacha. Uy, no comen chingafurra. No me pongo la reducción de paleta. Corazón. Entonces, si se dan cuenta. Si yo a ustedes le pongo bien, por más que sea una radiografía APE de hombro, prometidón sin hacha, yo no le puedo poner bien. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo tampoco sé autoratía. ¿Quiere decir que yo tampoco sé o he leído un libro para no darse cuenta que el hombro es bien? ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Quiere decir que yo no le puedo poner un libro para no darse cuenta que el hombro es bien?